hola retro wiki hola tabú estoy volcando una imagen de 64 a floppy bueno pero para que lo veas lo voy a repetir vale da igual voy a coger el elite 128 lo ves voy a pulsar return vale me va a decir que si quiero tengo un floppy metido y voy a decir que sí y entonces empieza a escribir fíjate a qué velocidad que calle para que lo veas aquí estoy hola escribiendo y ahí tenemos la configuración está pasando colocando la de 64 directamente utilizando su propia si conectarse a una 1541 como ésta por ejemplo al puerto externo de aquí vale en el commodore 128 de por ejemplo disponemos de una trampilla aquí que nos va a permitir cambiar el número de drive creo que si le damos un poquito de luz lo veremos no sé si se puede leer enfocado o no está a la izquierda del botón de reset mientras tanto este sigue y vamos a ver que la pantalla sigue escribiendo ahora mismo si os dais cuenta al estar funcionando con el mmc replay está funcionando con su propia dios y modo 64 para que no nos ya está muy bien yo ya tengo un floppy entonces lo que voy a hacer es que le voy a pegar un botonazo la máquina se va a resetear en modo cómodo y 128 vale aquí no hace falta hacer un lo hace comillas dólar como 8 componer director y saldrá el contenido lo voy a pulsar el turn ahí está ahí está ahí está